Hey hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión les quiero enseñar a cómo hacer adornos en bajo eléctrico para tocar corridos y norteñas, ya que muchas personas me han estado preguntando sobre esto, sin más que decir agarren su bajo eléctrico porque comenzamos Y bueno mis amigos, para empezar a hacer nuestros adornos es necesario que ya nos sepamos las escalas, en este caso vamos a estar utilizando la escala mayor, en el vídeo anterior que les subí al canal les explico qué es primera segunda y tercera básicamente en los corridos y norteñas se componen de tres tonos, algunas llevan otros pero en general esos son los tres tonos básicos que llevan los corridos y las canciones norteñas, entonces les pido por favor que vayan a ver ese vídeo para que les quede un poco más claro a qué me refiero cuando digo primera segunda y tercera, bueno resumiendo primera segunda y tercera son los tres tonos básicos que lleva una canción norteña o un corrido y para este vídeo vamos a estar utilizando la escala mayor de sol sol la si do re mi fa sostenido y sol esa es nuestra escala mayor espero que para este punto ustedes ya se hayan aprendido todas las escalas y pues bueno mis amigos resumiendo lo que es primera segunda y tercera vamos a poner de ejemplo el tono de sol primera será nuestro tono base sol segunda lo vamos a encontrar un traste arriba que sería re o también llamado quinto grado y tercera sería do también llamado cuarto grado y lo encontramos 1 2 trastes hacia atrás primera sol segunda re tercera do ahora mis amigos voy a tocar algunos adornos improvisando voy a poner una pista y después les explico lo que hice dos trastes y y y ¡Gracias! Ok mis amigos, esto que acabaron de ver son solamente unos ejemplos de cómo podemos utilizar la escala mayor, ya que todos estos movimientos los estoy haciendo dentro de la escala mayor de Sol. Ok, entonces vamos a ver cómo podemos utilizar la escala mayor para empezar a hacer nuestros propios adornos. Yo podría decirles que podemos tomar pequeñas partes de la escala e ir haciendo nuestros adornos. Estamos en el tono de Sol en primera. Y la canción nos pide pasar a segunda, Re. Podemos hacer esta pasadita. Realmente estas notas pertenecen a la escala mayor de Sol. Sería Sol, Fa sostenido, Mi y caemos a Re. También las podemos utilizar estas mismas notas para regresar de Re a Sol. Y prácticamente ahí ya tenemos un arreglo sencillo, pero que sin duda lo van a utilizar muchísimo. Ahora bien, podemos hacer otro. Sol, Si, Do y Re. Y ya estamos en segunda o quinto grado. Ahora bien, ¿cómo hice para pasar a tercera? Estamos aquí en Sol y vamos a Do. Entonces hacemos Sol, Fa, Mi, Re, Do. Si se dan cuenta, todos estos movimientos los estoy haciendo dentro de la escala mayor de Sol. Al igual para ir a este Re de acá, que es lo mismo. Entonces nosotros podemos alargar la escala mayor todo hasta acá. Podemos empezar acá. Y volvemos a empezar. Podemos llegar hasta acá, incluso más hasta acá. Es cuestión de ir practicando nuestras escalas. O podemos también tocar nada más los extremos de la escala. Entonces prácticamente lo que estamos haciendo son caminitos para llegar de una nota a otra. Por ejemplo en Sol, para llegar a Re. Muchas formas. De igual manera para estar en Re. Y regresar a Sol. También otro caminito. De notas para poder llegar al tono que queremos. Y así vamos a poder empezar a hacer nuestros propios adornos. Bueno mis amigos, algo que me gusta mucho utilizar a mí es el arpegio. Voy a enseñarles qué es un arpegio. Es una secuencia de notas del tono base. Por ejemplo aquí en Sol. Que se compone de Sol, Si, Re y octava de Sol. Y eso es muy utilizado en la música norteña. Por ejemplo si pasamos aquí a Re. Lo podemos hacer en Re. Y la figura es la misma. Lo podemos hacer para regresar de Re a Sol. De esta manera. Y se escucha bastante bien. Lo podemos hacer así. Dando doble toque aquí en La. Y lo podemos hacer en cualquier tono. Cuando estemos aquí en Do o en tercera. Tomando el ejemplo de Sol. Y podemos regresar también con una escala. Entonces mis amigos. Este recurso yo utilizo mucho. Lo que son los arpegios. Encaja muy bien con cualquier pasadita. Podemos hacer esta. Podemos hacer. Entonces si se dan cuenta. Es ir acomodando. Acomodando figuritas. Haciendo caminito. Para pasar como les dije. De una nota a otra. Ahora bien. Otro recurso que utilizo mucho. Son. Los cromatismos. Que prácticamente son. Tocar nota tras nota. Por ejemplo acá. Utilice un cromatismo. Hay otro adorno que me gusta utilizar mucho también. Cuando estamos en segunda. Que es el siguiente. Prácticamente son cromatismos. Porque vamos a tocar. Todas las notas. Y si se dan cuenta. Estos movimientos. Ya están fuera de la escala mayor. Pero se escuchan muy bien. Únicamente hicimos esa pasadita. Para estar en segunda. Ahí no hicimos ningún cambio de notas. Solamente estamos en segunda. Y a eso se le llama cromatismos. Y pues ya lo podemos combinar. Con todo lo que hemos visto. Anteriormente. Si se dan cuenta. Podemos ensamblar. Una gran cantidad de adornos. Con solamente. Estos consejos que les estoy dando. Ahora bien. Otro recurso muy utilizado. Son las octavas. Que son las octavas. Tocar su nota. Con su copia. O con su octava. Por ejemplo aquí. Do. Y do. Do sostenido. Y do sostenido. Re. Con re. Es lo que hice hace ratito. Y. Y así podemos implementar las octavas. Y así podemos implementar las octavas. Ahí estoy implementando octavas. Y cromatismos. Y este es el arpegio que ya nos aprendimos. Entonces si se dan cuenta. Es cuestión de ir buscándole. De ir acomodando las piezas. Y estoy seguro que cada quien. Trae su forma de tocar. Puede hacer armar sus propios adornos. Y pues bueno mis amigos. Ahora vamos a ver el ritmo tres cuartos. Voy a poner algunos ejemplos de adornos. Los voy a estar haciendo en el tono de sol. Ya saben que nada más en primera. Segunda. Y tercera. Para que ustedes vayan viendo. Voy a improvisar algunos adornos. Y vamos a darle. Y ya saben que nada más en el tono de sol. Y ya saben que nada más en la parsley. Y ya saben que nada más en la summary. ¡Gracias! 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 ¡Saludos para todos!